Los bombardeos rebeldes se lanzan al ataque. Los escudos del caminante están dañados. No permitáis que los rebeldes lo destruyan. Los escudos van a reactivarse. Seguid defendiendo al caminante. ¡Avanzad a las estaciones de enlace! ¡Suscríbete al canal! Los bombardeos rebeldes han fijado el blanco en nuestro AT-AT. ¡Avanzad a las estaciones de enlace! ¡Bombardero rebelde ha fijado el blanco en el AT-AT! ¡Avanzad a las estaciones de enlace! 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 No subestiméis a la princesa. No subestiméis a la princesa. No tendrán piedad con estos traidores. ¡A por ellos! Los bombarderos reverdes han fijado el blanco en nuestro AT-AT. El enlace rebelde está desactivado. Proceden según las órdenes. ¡Enemigos avistados! ¡No hay defensa! Están activando los enlaces. ¡Detenedlos! Esta princesa nos ha causado muchísimos problemas. Los rebeldes han activado su estación de enlace. ¡Hay que inutilizarla! Interrumpida secuencia de ataque rebelde. Seguid con la operación según lo planeado. Los rebeldes han activado. El caminante es vulnerable. Alejad a los rebeldes. ¡Los escudos del caminante han caído! ¡Detendedlo! ¡Los escudos del caminante han caído! Hay blancos de sobra ahí delante. Continuad hacia las estaciones de enlace rebeldes. ¡Los rebeldes han activado la estación de enlace! ¡Debemos desactivarla para detener un ataque real así! ¡Los alas y rebeldes la necesitan para proporcionar apoyo aéreo! ¡Gracias! 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 ¡Aquí no hay nada, soldado! ¡Aquí no hay nada, soldado! ¡Gracias! ¡Gracias! Los rebeldes han activado su estación de enlace. Hay que inutilizarla. Los bombarderos rebeldes han fijado el blanco en nuestro AT-AT. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con nuestro AT-AT. 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 Con nuestro AT-AT.